Un go del aire Que te he secado a ti la piel Guzmán, Guzmán, voy a llevarle estos documentos al señor Brice. ¿Te encargo el conmutador? Sí, claro. Gracias. Metaimagen Internacional, buenas tardes. Perdone, ¿me podría comunicar, por favor, con Gilda Leiva? Ella salió un momento. ¿Le quiere dejar un mensaje? Disculpe, ¿quién habla? Francisco Guzmán, a su sola. ¿Bueno? ¿Bueno? ¿Quién era? Preguntaron por Gilda y colgaron. Ay, Guzmáncito. Como telefonista también dejas, pues, mucho que desear. ¿Alguna novedad? Eh, una señora preguntó por ti. ¿Quién era? No sé, colgó. Nos vemos, Gilda. Que le vaya bien, señorita. Permiso. Propio. Qué bueno que me contestas tú. ¿Qué pasa? Te escucho muy alterada. Siento que el corazón se me sale de la angustia. Hace rato te llamé. ¿Y sabes quién atendió a mi llamada? Sí, el guardaespaldas de Nicky Brice. Es Francisco. Él es mi hijo. ¿Cómo que tu hijo? Eso no puede ser. Lo es, Gilda, lo es. ¿Sabes cuánto tiempo hace que no escuchaba su voz? Desde que lo abandoné cuando él tenía 14 años. Y ahora escuché la voz del hombre en el que se ha convertido mi hijo. Cuando Francisco me dijo quién era, casi me muero. Espérate, espérate. Tengo otra llamada. No cuelgues, por favor. Me trae imagen publicidad. Buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿Me puede comunicar con... con el señor Aníbal Balvanera? ¿Quién le llama? Candelaria Corona. Un momento, por favor. Oye, amiga. Hoy no es tu día. ¿Por qué, Gilda? Porque en la otra línea tengo a Candelaria Corona y quiere hablar con don Aníbal. Dios mío. Dame el valor para hablar con Aníbal. Necesito decirle tantas cosas. ¿Qué le digo a esa mujer, Paula? No. No la comuniques con él. Dile... Dile que está de viaje, amiga. Te lo suplico. Tienes que hacer eso por mí. Espero que esto no me traiga problemas. Pero está bien, haré lo que me pides. En cuanto me desocupe, voy a tu departamento. Me urge verte. ¿Está ahí, señora? Sí, señorita. Señora, me informan que el señor Balvanera salió de viaje esta mañana y regresa hasta dentro de tres semanas. ¿Gusta dejarle algún mensaje? Bueno, sí. Dígale que le llamó Candelaria Corona. Que yo le vuelvo a llamar. Quizá fue mejor por no encontrarte. ¿Habrás leído mi carta, Aníbal? ¿Cuál fue tu reacción al saber que tuvimos una hija? ¿Tú? ¿Tú? Vengo del aire que te secaba a ti la piel, mi amor. Yo soy la casa donde te lo encontraste a él. No me compares más que a la tierra en un pincel por ti.